Hola, que tal, bienvenidos aquí al canal de Formula 1 de Fox, que es este, claro, no va a ser otro Y vamos a echar una carrerita en Austria y hablar un poquito de la polémica y ya que he salido, he estado antes echando una Vamos a echar otra, es que he estado echando, se me ha olvidado hablar, he estado antes echando una y olvidó seme grabar Así que como si no hubiera hecho nada, vamos a cogernos a botas, vale, entre paréntesis, aquí os imagináis que botas Hacéis un poquito de ejercicio mental, no pasa nada por pensar de vez en cuando, no, en serio, como no tengo los mods y eso, pues da igual Queda nada para el Formula 1 2017 ya, vale, estamos todos ahí como locos, que han anunciado el R26, estamos todos súper contentos Y joder, que queda muy poquito, coño, ya lo, ya veréis los coches de 2017, vamos a darle a que, a que le damos A que le damos, tenemos aquí esto maestro, tal, bueno, empezamos la sesión, hostia, no, maestro para mi es muy difícil Tenía que haberlo puesto en una menos, bueno, da igual Eh, vamos a hacer el esfuerzo con... de pensar que nos veréis botas Y hablamos un poquito de lo que algo se ha comentado, oye, igual algo habéis escuchado Y es de las polémicas de mierda, vale, porque hemos pasado, eh, a ver, el problema está en que la gente sabe de todo Vale, sabéis, sabéis todo muchísimo, yo no sé, yo no sé cómo sabéis tanto No sé por qué no ficha Charlie Whiting a vosotros y se retira él Y es que, claro, si no estoy yo, ¿quién va a sacar los city que cuando llevas? Lo vas a hacer tú, lo vas a hacer tú, porque en ese caso hazlo tú, vale, yo estoy cansado ya Tengo un safety bajo lluvia, que es lo que te lleva ahora O sea, hostia, tenemos cuarto, es que mal, ¿no? Vamos a ver, bueno, primero la salida Jumpstart, que no, hombre, que no, que broma, que hemos salido bien Es que es eso, lo de la jumpstart, vale, que sí Algunos sabéis así, ¿vale? Espera, vamos a hacer esta primera curva Oh, qué buena Algunos sabéis así, ¿vale? Es que fans, si ves a video, ves como Se adelanta claramente al semáforo Vale, bueno, esos son mis aficionados ingleses, ¿no? Que si se ve como se adelanta el semáforo A ver, vamos a aceptarse nada Esto de jugar y hablar a la vez No es tan fácil como parece Esto de ser youtuber tiene su, tiene su trabajo Os comento Que en serio, yo no sé Yo si la FIA dice, y la FOM dice Que es legal Hostio, yo qué sé Llámame loco, pero me lo creo Me creo a la FOM Antes que a... Antes que a los expertos de internet O sea, ¿y alguien quieres que te diga? No, es que se ve claramente Tenía que haber hecho sanción Es que lo hacen para favorecer a Hamilton O sea, hemos pasado en una semana Que como no lo han metido a Betel Trece años de cárcel Por lo de Bakú Favorecía a la FIA A Ferrari y a Betel A, de repente Volver a perjudicar a Betel y a Ferrari Y favorecer a Hamilton Y no puede ser Que cada cosa haya parecido una cosa distinta Y ya está O es que no hay nada más que conspiraciones En el planeta Tierra Y hemos de conspiración en conspiración Porque yo estoy un poco cansado, ¿vale? O sea Yo soy el primero que quería una sanción Para Betel en Bakú Quería bandera negra No lo hicieron Hostia, igual es un error No es una conspiración Que sé yo Que la FIA no es perfecta Claro que no es perfecta Pero hostia De ahí a que todo lo que hagan Sea conspiración Hostia, que cansáis Yo creo que debe ser agotador Saber de todo Creo que debe ser agotador Pues en todo momento Saber que sanción merece un Un golpe con 6T Car Que sanción merece una Jump Star Que no existe Como tal Porque si la FIA pone La FOMPI Oh, joder En serio Esto es complicado Si pone Vamos a frenar acá Si en un papel pone En el papel que regula Esto de las carreras De coches de colores Pone Que no pasa nada Si se adelanta un pelín Porque se demuestra Que no ha ganado esfuerzo O yo que sé Lo que sea Ya está, tío Ni conspiración Ni hostia Es que Es que vamos a ver Yo no sé De verdad No sé No entiendo No entiendo No Es que es la conspiración Y no quieres verla Estar ciego Porque favoreces a Hamilton Y yo vale Pues favorezco a Hamilton Lo que tú me digas Crack Pero es que en serio No, no No entiendo Debe ser agotador Saber de todas estas horas Es que sois Sois la polla De listos O sea Pasó mañana Se da Magnus en un golpe Con Mi primo Antonio Saliendo del parking De Monmero Y ya sabéis Que sanción merece también O sea Sois La hostia Macho Juristas De pro Que agotador Debe ser Ser vosotros Tío Yo estoy cansado De mi voz Con mi vida Madre mía Que también te digo A ver Si polémica Tiene que haber siempre Porque esto es una competición De coche A 300 kilómetros por hora Jaleos Tiene que haber siempre Polémica Tiene que haber siempre Son carreras de coche Pero hostia No lo convirtáis En el virus Que se está convirtiendo Tío Ah Que mala frena Ah no No he frenado No Lo estáis convirtiendo En un puto virus Es que es Tóxico ya Hostia Hablar con vosotros Todo el mundo Tiene que saber de todo Pues yo reconozco Que sobre esto No tenía ni idea Hasta ahora De que existía una norma Que había un mínimo De décimas Para ver como Reaccionan los pilotos No tenía ni idea Y no me pasa nada Y no me pasa nada Por reconocerlo Me enteré ahora Que hay un límite De unas dos décimas De segundo Así de reacción Entre los pilotos Para Hostia Que mal Estoy pillando Bueno No dos décimas Exactamente El límite No se quiere decir Por la font Para que los pilotos No vayan buscando Pero digamos que hay Un límite racional Y Bottas Está justo 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 ahí No sé si por milésimas Milésimas Oye Por la salida Se la jugaría un huevo A lo mejor Lo hizo a voleo Estaba el semáforo en rojo Todavía y aceleró Porque intuyó Que iba a ponerse en verde En ese momento No lo sé Sea como sea Le salió de puta madre Y ya está Y no es ilegal Es que no es tan difícil Y la gente Que no Que se lo han inventado Ahora mismo Se lo han inventado Para ayudar a Hamilton Y vale Pues ya está Vale Madre mía Es eso Y además También te digo una cosa Hay que hablar de esto Porque la carrera así Fue una mierda Como yo que sé O sea Fue una mierda grandísima Pero bueno Que a ver Que yo entiendo Que de algo hay que hablar Pero joder Si ya ha dicho la FOM Y se han visto los vídeos Y tal Que en el vídeo Se ve claramente Que la rueda se mueve Bueno pues Habrá un límite En el que Hayan considerado Que no ha ganado ventaja Y ya está Y no pasa nada De verdad Que no pasa nada Madre mía Y Vettel se quejó Pues claro que se quejó El hombre vio Que había salido un pelín antes Y dijo Voy a quejarme Pues por si acaso Pero De verdad Es agotador Ser vosotros Yo no sé Qué coñazo Qué mal Estoy haciendo una carrera De mierda Por hablar aquí Del amigo Gotas Que me cae muy bien La verdad Que me alegro mucho Que gane Ojalá Ojalá se meta la pelita Por el mundial Que ahí está ahora mismo A 15 puntos De Hamilton Ojo Ojo Ojalá Ojalá Le dejen luchar Por el campeonato No va a ser el caso Pero bueno Oye Intentarlo Va a tener que intentarlo Desde luego No se va a dejar Adelantar por Por Hamilton No me lo creo ni yo Vale aquí Pillamos esto en cuarta Pues increíble Los coches de este año Que se hacían la vuelta En 1-0-4 1-0-5 En clasificación Aquí vamos por el 1-11 Este me va a pasar por acá Vale a ver Ricardo Ricardo Que grande Ricardo Este si que es bueno Bueno todos son buenos A ver no hay ninguno malo O sea no hay ningún piloto En Fórmula 1 Ya que sea malo Pero lo de este tío Quinto podio consecutivo Con un Red Bull Que yo aún le veo Lejos de Ferrari Por mucho que digan Que tal Lo que pasa es que claro Solo vemos a Ricardo Que me está a Penrón Pegada a carrera Al hombre le pasa algo Le está haciéndose un Kibiat Va vamos a pasar a Ricardo Yo creo Y que es eso Que mi opinión Sobre el Jumpstart ese Pues es creerme Lo que diga la gente Que lo está estudiando Con cámaras milimétricas Y tiene más Y tiene más datos De telemetría Y de cosas Joder vaya Vaya mierda De hecho le acabo de dar A Betelay Y es eso Prefiero fiarme De esa gente Que de Que de los expertos Sabes De Twitter Y de Youtube Salvo que el experto Sea yo Que tengo la razón absoluta Pero es un caso excepcional Es una conspiración Fons No te la crees Joder Queda cuarto Al final Vaya mierda Es una conspiración No se que Es una conspiración Tu si que tienes una cara De conspiración Que no puedes con ella Joder He corto la grabación Antes de decir la conclusión final Bueno el caso Que igual entre las aclaraciones Que iba haciendo en el vídeo Y tal No se ha entendido bien El mensaje Yo no sé Si lo de Botas Es legítimo Al 100% legal Yo creo que sí Porque si la FOM dice que sí Que quieres que te diga Yo tiendo a creer más a la FOM Que a lo que diga cualquiera Por internet Y en el reglamento Pues hay fotos por ahí Y está el propio reglamento Donde pone Que hay ese límite Del que hablaba antes Para ver la Fórmula 1 No deberíais hacerlo con banderas Yo esto lo digo como consejo general Vale Creo que se disfruta más Viéndolo sin banderas Y sin tifos de ningún tipo Que sí Que a todos nos gusta más Que gane un piloto Otro Un equipo Otro Pero joder Esto no es fútbol Vale O sea disfrutad de las carreras Disfrutad del espectáculo Tal y como lo estamos teniendo este año Que tenemos dos tíos De dos equipos distintos Jugándose un mundial Con un talentazo Como son Betel y Hamilton Tenemos dos otros Dos tíos detrás Dos finlandeses Que no se pueden ni ver entre ellos Y que van a ser escuderos Y que espérate Que Botas No sea capaz de dar un saltito al mundial Yo no me lo termino de creer Pero bueno Me gustaría verlo O sea tenemos un mundial Por delante de la hostia Y estamos todas las carreras Buscando polémica Y buscando como desprestigiar A un piloto a otro Por el amor de Dios Vamos a disfrutar un poquito De esto coño Que esto no es fútbol Vale Esto no es fútbol Que a mi me gusta el fútbol Pero esta forma A mi este deporte A mi la Fórmula 1 Automovilismo No soy capaz de verlo Como el fútbol Creo que es mucho más sano Disfrutarlo desde un punto de vista Imparcial Es mi opinión Vale Cada uno que haga lo que quiera Igual otros lo disfrutáis más Echándole mierda Al equipo rival O al piloto rival Yo desde luego No me voy a subir a ese carro Así que ¡Hala! ¡Qué orden! ¡Suscríbete al canal!